Veo en ti la fuente natural Hay sombras de mil recuerdos Tu y la angustia ante tanta pena Si mi alma buena se enamoró Y si niego que te quiero de verdad Encontraría mi corazón El silencio de tus ojos al mirar Refleja en ese gran amor Mi amor es pan y viene Pero el tuyo vive en mí El alma nunca miente Porque tendría que mentir El alma nunca miente Porque tendría que mentir Si siento tanto amor y cariño Que por ti no me importa morir Te quiero y tu haces lo mismo Porque tu también das la vida por mi Bendito seas tu amor y cariño Quiera que esto siempre sea así Y así quiere Álvaro Cabadilla A su mona bonita ¡Ay, compa! ¡Patricia Oviedo! ¡Te lo dice Dami! Los pasajes de mi vida son Mis tropiezos pero no fracasos Y después de todo tropezón Nos llega algo mejor De lo que uno esperaba No pasó por mi pensamiento Conseguí un amor tan bueno Y vean que el tiempo Y vean que el tiempo me sorprendió Y hoy ya tanto sufrimiento y soledad Se fue lo mismo el dolor Solo sombras del recuerdo quedarán Bendito amor el de los dos Y amores van y vienen Pero el tuyo Pero el tuyo vive en mi Y el alma nunca miente ¿Por qué tendría que mentir? Y el alma nunca miente ¿Por qué tendría que mentir? Si siento tanto amor y cariño Que por ti no me importa morir Te quiero y tú haces lo mismo Porque tú también das la vida por mí Bendito sea este amor y cariño Dios quiera que esto siempre sea así ¡Wilson Rafael García, viajado!